Puerto Rico, lo que estaban esperando, se acerca un nuevo milenio, un nuevo comienzo, una nueva generación. Sigue la acción aquí en tu programa favorito Zona Caliente y en esta oportunidad vamos a ver el encuentro estelar del programa, haciendo su entrada aquí al área del cuadrilátero, están los muchachos de Debrut, los vampiros Edge y Gangrel, que se van a estar enfrentando a los boricuas Miguelito Pérez y Huracán Castillo Axel. Y se acerca la fecha, fanáticos, de la IWA, diciembre 15 y 16, y Moyano con más información. Eso es así, Christmas in PR, diciembre 15, Coliseo Roberto Clemente San Juan, diciembre 16, Coliseo Edwin Furukon Olasco de Coamo, desde las 8 de la noche usted va a tener la oportunidad de ver en acción sus estrellas favoritas de la WWF, también estrellas de la International Wrestling Association, y los boricuas van a estar ahí, Miguelito Pérez y Huracán Castillo son parte de esa cartelera, y ahí están los muchachos haciendo su entrada a área del cuadrilátero. Vemos a los boricuas Miguel Pérez, Huracán Castillo, haciendo su entrada y fanáticos de la IWA, en vientes, que ya muy en breve también tendremos unos tremendos concursos y magníficos regalos, se recuerde, el viernes que viene a las 12 de la medianoche, tu cita es con todo el mundo y la IWA. Y tuvimos la oportunidad de ver la entrevista de Miguelito Pérez y Huracán Castillo, lo que ellos dijeron sobre este encuentro, y sin duda alguna, la pareja no va a ser fácil para los muchachos de la secta en este encuentro. Miguelito y Castillo frente a su gente están en su gallinero, y no creo que se le vaya a ser fácil llevarse una victoria a Gangler con su compañero Edge, como dijo, que lo iba a lograr en el encuentro. Vamos a ver uno bastante aguerrido, donde los muchachos de Puerto Rico estarán echando el resto delante de su gente. Vemos un encuentro aquí bastante interesante, por una parte Miguelito Pérez con mucha técnica, que a Huracán, siempre conocemos el genio de Huracán, que es un genio un poquito agresivo, contra Gangler y ex fanáticos de la IWA. Ahí suena la campana el rey de Edgardo González, dando las instrucciones, y vamos a ver cuál va a ser el primero que va a entrar, y vamos a Huracán Castillo, y a Gangler, el público de pie gritándole ahí a sus ídolos de la IWA. Y vamos a ver con qué estilo sale Castillo en el encuentro. Todo el mundo conoce Huracán Castillo, luchado rudo, Gangler también lo es. Vamos a ver cómo logra desempeñarse aquí, cuando comiencen las hostilidades frente al vampiro. Ahí están ambos rivales midiéndose, ahí está la acción inicial y Axel Cruz con ustedes. Comienza el encuentro, tenemos a Gangler con tremendo candado que le aplica la cabeza a Huracán Castillo. Huracán lo lanza contra la soga, y lo recibe con tremendo tope. Se levanta ágilmente Huracán Castillo, Gangler se incorpora, otro tope. Se levanta de nuevo Huracán Castillo, Gangler lo mira otra vez, coge impulso, se lanza y lo recibe Huracán con ese codazo, y esa patada que le aplica en la cara, al estilo de Huracán Castillo. Patada voladora doble que le aplica Huracán, cae Gangler, fuera del ritmo, se impulsa Huracán, mira eso, con tremendo tope que le aplica Huracán Castillo a Gangler. Y ese es el estilo que tiene que usar Huracán Castillo, atacando en todo momento, no darle oportunidad ni de respirar a Gangler, mantener esa presión todo el tiempo posible. Ahora está regresando al cuarilátero ante el conteo del árbitro Gangler y Castillo, luciendo bien aquí en el inicio del encuentro, la prensa japonesa fuera del cuarilátero. Recubriendo las hostilidades. Y se produce el relevo, ahí Gangler le da la mano a Ex, y ahí el referee le está diciendo que se tiene que salir Gangler, Huracán Castillo, viendo fijamente viene con un bonito lance que le aplica Huracán Castillo, el relevo, entra Miguel Pérez con patada que le aplica, le tuerce el brazo ahí, candado a la cabeza que le aplica Miguel Pérez a Ex. Oye, y este candado le duele, mira cómo dobló la rodilla ahí el vampiro. Oye, y esa toma preciosa de Orville Collazo, botándose con la cámara, ahí está Miguelito derribando a Ex, corriendo el cuarilátero, utilizando la velocidad, ambos luchadores, y vamos a ver qué sucede. Ahí está la demostración, se detiene Miguelito, la silla eléctrica preciosa. ¡Wow! Trevendo lazo al cuello que le aplica Miguel Pérez. Al vampiro, balcóndeo, una, dos, se zafa, balcóndeo de dos. Huracán allá, en el esquilero, mirando bien qué está sucediendo, lo lanza Miguel, lo invierte Ex, y ahí lo invierte también Miguelito, y lo recibe con una, mira la super coquí, una, dos, se zafa al condeo de dos, el vampiro. Ahí le da un tremendo lance Miguel Pérez al vampiro. Vamos a una pausa, fanáticos, ya muy en breve regresamos. Bueno, luego de la pausa, cuando estábamos en la pausa, estos fueron los momentos más interesantes, Moyano. Ahí está Castillo, fallando y aprovechando bien Gangrel. Entraban en dominio del encuentro, pero vamos a continuar con la narración. Ahí sigue ahora el encuentro, fanáticos, ahí Ex, la dando un bonito lance a Huracán Castillo, y ahora le tiene un bonito candado al cuello al Huracán Castillo. El referee, mira la fanaticada ahí cómo se ve, qué bonito se ve el estadio, fanáticos de la IWA, va la zona caliente, y vemos a Ex aplicando un fuerte candado al cuello, Huracán Castillo, ahí Miguel Pérez bien pendiente a lo que está sucediendo, y vemos a Gangrel que está impaciente por entrar al río. Y eso que están viendo los fanáticos, ese yemo del Coliseo Pachín Vicente, entonces es lo que se espera para diciembre 15 y 16 en San Juan y Coamo, así que les recomendamos que desde ahora, repetimos desde ahora, compren su boleto, ya es una oportunidad, cerca de 4.000 fanáticos se quedaron fuera, en el Coliseo Pachín Vicente Ponce, otros miles más en Cagua, así que esos fanáticos del área azul, a llamar a Ticket Center al 759-5000, y hacer las gestiones con tiempo, para que vean Christmas in PR el 15 de diciembre, en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, el 16 para los fanáticos del área azul en Coamo. Ahí sigue el encuentro, vemos a Huracán esquivando al Vampiro, lo esquiva de nuevo, y un tremendo lazo al cuello doble que se apliquen ahí, Huracán Castillo y el Vampiro X, el referido en el condeo, a ver cuál se levanta primero. Ahí está la cuenta, aplicándole el árbitro, y mientras el árbitro cuenta, vamos a decirle a los fanáticos, que van a tener la oportunidad de ver talento nuevo de la WWF, que no han visto en Puerto Rico, Víceras estará presente en esta fecha, de Christmas in PR, una lucha que tiene... ¡Wow! Eso ha estado. Para toda la fanaticada preciosa, estas mujeres además, el regreso al cuarilátero de Sabio Vega, debe ser otro incentivo para la fanaticada, luego de un año y medio, fuera de los cuariláteros, regresa Sabio, frente a su gente, los boricua, Miguelito Pérez, y Huracán Castillo en acción, Ricky Bandera, una gran cartelera. Mira esa patata que la aplicó, ahí lo tiene Huracán, con el regalo de Power Sound, que se lleva a Gangrel, y Gangrel sintió la fuerza del boricua, Huracán Castillo. Vemos a Gangrel ahí, con el dolor de ese tremendo bastillo, que le aplicó el Huracán Castillo, esos colmillos que dan miedo fanáticos, de la IWA. Vamos a ver quién es el relevo primero, ahí Gangrel hace su relevo, también Huracán, entra Miguel Pérez, con patada voladora, que la aplica en el pecho, otra patada más que la aplica en el pecho, al vampiro, lo levanta con bonita contra lona, ahí tenemos a Miguel Pérez, levantando a Ex, lo lanza contra la soga, lo recibe como un de catapulta, y le aplica un tremendo vuelta ahí, a Gangrel, Gangrel entra, también Huracán entra por su parte, y esto es una tierra de nadie. Se formó la melee sobre el cuadril, pero Miguelito había entrado muy agresivo, ahora están los cuatro luchadores. mira esa patada voladora, que la aplica Huracán a Gangrel, ahí tenemos a Miguel, ahí castigando también a Ex, y tremendo tope que la aplica Huracán, ahí cayó Gangrel, se llenó a la mesa allá afuera, ahí Huracán tiene malas intenciones fanáticos, ahí vemos al Huracán preparando al vampiro, Gangrel lo va a levantar, con tremenda powerball contra la mesa, aquí se oyó esa mesa estaba responsada, viene para allá este tremendo cantazo, ahí vemos ahora también a Miguel Pérez, con tremenda powerball contra la pica, a Miguel Pérez, Miguel Pérez siente el dolor del vampiro, ahí está haciendo la señal de victoria, el vampiro está preparando a Miguel Pérez, lo lanza contra la soga, le invierte Miguel, hay Huracán, le toma el pie, cae el vampiro, tremenda patada, con el huracán, y la super coquí, una, dos, tres, se lleva la victoria, Miguel Pérez con la super coquí, trabajo en equipo, Huracán Castillo se dio cuenta del movimiento de él, agarró una de sus piernas, y Miguelito inmediatamente fue a capitalizar, llevando a la lona a su rival, para llevarse la victoria, de forma sensacional, se imponen los boricuas, y ahí está molesto, fuera del cuadrilátero, Gangrel, Gangrel está molesto, ahí vemos allá, a Miguel con ex, Huracán baja, dice Huracán, ¿qué te está pasando? y tú sabes que Huracán cuando se enfurece, hay que cogerle miedo, ahí tira la silla, y vemos ahí que están viviendo palabras, Gangrel, y ahí está, y te está poniendo golpes, Axel, buena acción, ahí está Huracán Castillo, guau, Fernando, mira eso, el sillazo se produce, y nosotros nos vamos con Nassel Iniesto, con una importante información, y nosotros nos vamos con Nassel Iniesto,